¿Usted cree que me lo mandaron visitado el pasaporte? Bueno, no se lo puedo garantizar eso, porque cuando yo se quede con el pasaporte, así pide más evidencia, están dudando que la relación sea por amor. Así que vamos a tirarle todos los santos a usted y trate de enviarle todas las evidencias. Yo llevé pruebas de que estoy embarazada de mejor. Bueno, pues mucha suerte mi reina, ojalá todo le salga bien. Gracias. Ok, señores, atención, mucha atención. Los oficiales están muy exigentes, están muy exigentes con las peticiones, con los F2A y los IR1. Atención, mucha atención. Trate de ir bien preparado a la entrevista. Busque asesoría, no se vaya sin asesoría. No se vaya para el consulado sin antes buscar la buena asesoría de López Migration Service o de cualquier asesor que sepa lo que está haciendo. Pero, por favor, no se vaya para el consulado sin asesoría y mucho menos sin subir evidencias de la relación a la plataforma. Bueno, me voy para el consulado porque mi abogado en Estados Unidos me dijo que todo está bien. Me subió las evidencias, me subió los taxes y él me dijo que todo está bien. Sin embargo, cuando vienen los clientes por aquí, después de una 221G, entramos al caso. No hay nada de evidencias. No subieron los taxes del 2023. Fueron incoherentes con las respuestas. Sencillamente, señores, el oficial no solo pidió evidencias adicionales, sino que también le devolvió su caso para inmigración. ¿Qué significa eso? Que él asumió, él entendió que usted se casó por negocios para beneficiarse de una residencia. Y la realidad es que usted se casó por amor, pero usted no lo pudo demostrar. No tenía evidencias y fue incoherente con las respuestas. Usted dijo una cosa, su esposa dijo otra cosa. No coincidieron. Lo más importante de una petición, siempre hablamos, es la parte consular, la entrevista, especialmente. De ahí depende la visa. Inmigración no da visa. Es el consulado. Inmigración te acepta la petición, te aprueba la petición. NBC te aprueba los seis pasos, pero finalmente la última palabra la tiene el oficial consular, que trabaja con la ley y también trabaja con discreción. Usted debe tener mucha precaución con los divorcios. ¿Cuándo usted se divorció y cuándo usted inició la relación? Hay muchas personas que no coinciden. Ah, no, mi relación inició en agosto del 2019, señor oficial. Perfecto. ¿Y cuándo usted se divorció? Yo me divorcié en enero del 2020. Tenemos contradicción. ¿Cómo es posible que usted inicie una relación en el 2019, noviembre, y usted se divorcie de su ex en enero 2020? Si lo hace, debe saber explicar el por qué pasó eso. Bueno, señor oficial, lo que pasa es que yo estaba en trámite de divorcios. El divorcio se prolongó. Yo esperaba el divorcio para casarme con mi esposo. Tenía más de dos años dejado de esa persona. Trate de buscar explicación, porque de lo contrario, su caso vuelve para inmigración y el beneficiario va a quedarse con problemas serios en el consulado. Mayormente al peticionario no le pasa nada. Nada. Pero el beneficiario tiene problemas serios. Le niegan la visa y también lo tachan de haber cometido fraude, de casarse por negocios. Trate de buscar buena asesoría. Lleve muchas evidencias al consulado y súbalas a la plataforma. No se imagina la cantidad de casos ahora mismo que no solo le están dando a la 221, sino que lo están devolviendo para inmigración, porque ellos asumen que se casaron por negocios. Señor, aprovechen.